muy buenas tardes buenas noches sean bienvenidos a otro video informativo mas con su amigo el servidor taraco dracul en su canal informativo el dragonario noticias y a través del blog informativo el dragonario el dragonario punto blogspot punto com el día de ayer se convirtió en un día negro para la libertad de expresión y el periodismo a nivel internacional ya que reino unido aprobó la extradición de julian assange fundador del sitio de wikileaks a eeuu donde le esperan unos tratos inhumanos una sentencia de por vida y la venganza del imperio podríamos decir anglosajón principalmente en su capital que es eeuu esto es una venganza por lo que difundió wikileaks referente a la guerra de irak y afganistán donde mostró la porquería que es eeuu como país invasor los crímenes que cometió eeuu en esos dos países en sus invasiones y legales podríamos decir en especial la de irak de imperialismo puro y de destrucción de los pueblos ahora que lo pienso el mundo estaría más avanzado si no existiera la potencia conocida como estados unidos de américa muchos países habrían avanzado no sólo en cuestiones científico sino también social y de democracia en todos los aspectos habrían avanzado si no fuera por la existencia de eeuu de américa eeuu es el cáncer del planeta tierra de la humanidad junto con el raquítico y artrítico imperio británico y el reducto colonial conocido como israel son los cánceres los tumores de este planeta bueno ya después de esa catarsis esto se extrajo de animal político con información de afp aquí está el link y se redifunde en el dragonario repito el día de ayer se convirtió en un día negro para el periodismo y la libertad de expresión y antes de continuar déjenme decir estados unidos es un país hipócrita dice defender y preocuparse por los periodistas en el mundo y critica luego la situación de méxico que si es seria en cuanto a la libertad de expresión y violencia contra los periodistas pero se le olvida a ese imperio picéfalo a ese imperio decadente que cuando un periodista hace su trabajo referente a ellos lo persiguen hasta matarlo hasta enfermarlo y destruirlo por completo estados unidos solo protege entre comillas la libertad de expresión cuando le conviene y cuando es expuesto busca venganza vamos a iniciar el gobierno británico anunció este viernes que firmó el decreto de extradición del fundador de Wikileaks Julian Assange a estados unidos donde se le quiere juzgar por una fuga masiva de documentos confidenciales Wikileaks y los allegados de Assange anunciaron que apelarán la decisión y lamentaron un día negro para la libertad de prensa y la democracia británica en abril la justicia británica emitió la orden de entregar a Washington al fundador de Wikileaks tras una saga judicial de varios años pero correspondía a la ministra del interior británica Priti Patel firmar el decreto algo que hizo el viernes en virtud de la ley de 2003 sobre la extradición la ministra debe firmar una orden de extradición si no hay ningún motivo que la prohíba dijo un portavoz del ministerio del interior según el portavoz los tribunales británicos no concluyeron que fuera opresivo injusto o un abuso procesal extraditar al señor Assange tampoco concluyeron que la extradición fuera incompatible con sus derechos incluyendo el derecho de tener un juicio justo ¿creen que va a tener un juicio justo en Estados Unidos? ¿creen que ha tenido un juicio justo en Reino Unido? no tampoco concluyeron que la extradición ah un juicio justo y con la libertad de expresión y garantizaron que durante su estancia en Estados Unidos será tratado de manera apropiada también con respecto a su salud eso es una mentira Estados Unidos ha buscado damas y caballeros ha buscado destruir a Julian Assange y también al sitio que fundó Wikileaks porque los ha expuesto porque los ha visto como el emperador desnudo Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje y podría condenarlo hasta 175 años de caracel si es declarado culpable de la publicación a partir de 2010 en Wikileaks de unos 700 mil documentos militares y diplomáticos estadounidenses secretos sobre todo sobre Irak y Afganistán bueno damas y caballeros así es Estados Unidos se está frotando las manos el tío Sam se está frotando las manos para recibir y castigar hasta destruirlo al periodista australiano Julian Assange algo que deben de saber los detractores de Wikileaks y Julian Assange Julian Assange no es estadounidense no puede ser juzgado por traición y bueno qué día negro para la libertad de prensa el periodismo y la libertad de expresión fue ayer sin más nos vemos hasta la próxima muy buenos días buenas tardes buenas noches salud gracias